buenas tardes amigos de facebook hoy en la tienda 99 centavos y más en otay les vamos a enseñar las albercas que tenemos hay muchos estilos y tamaños perfectos para sus hijos y así poder divertirse en estos días de calor vengan pronto porque se acaban hay desde 7 99 y sólo por mañana 29 de abril hasta el día martes 2 de mayo al mencionar este vídeo les daremos un 10% de descuento aproveche no olvide también registrarse en tepito club puntocom para la rifa de un smart tv de 60 pulgadas o boletos para los cholos